Por un hueco de la tarde se avizora la certeza que la noche con tu ausencia va a derrocharse en tristeza Sal de impago, de un despido, de maletas con vacíos De licores ya vencidos, de ceniza en café frío ¿Qué más da si igual me río? Por el muro de las cigarras y un silencio de campanas Y un acuerdo me recuerda que también la cuerda es puerta Puertas ciegas a la nada, corazón en telarañas La llenar de acantilados, con dos faros apagados Triste encanto de un olvido, sueño roto de domingo Aún sin luz y sin respiro ¿Qué más da si igual me río? ¿Qué te importa qué me pasa? O me vas a mirar y te da una risa también Así que no lo sé No lo sé ríen, ni siquiera lo tutean ¿Qué más da si igual me ríen, ni siquiera lo tutean ¿Qué más da si igual me ríen, ni siquiera lo tutean ¿Qué más da si igual me ríen, ni siquiera lo tutean ¿Qué más da si igual me ríen, ni siquiera lo tutean ¿Qué más da si igual me ríen, ni siquiera lo tutean ¿Qué más da si igual me ríen, ni siquiera lo tutean ¿Qué más da si igual me ríen, ni siquiera lo tutean ¿Qué más da si igual me ríen, ni siquiera lo tutean ¿Qué más da si igual me ríen, ni siquiera lo tutean